¡Felicidad y confianza! Y así creo que se siente nuestro siguiente invitado porque ha desarrollado una línea de vestuario muy especial que tiene que ver mucho con una de sus pasiones. Él es Jorge Orozco, diseñador de Moda Masculina de la Ciudad. Jorge, bienvenido. Gracias, gracias por invitarme. Es muy feliz de estar acá y de compartir esta experiencia con ustedes. Jorge, ¿cómo identificas en esa pasión que se necesitaban nuevas prendas, más ligeras, más cómodas a la hora de correr? Bueno, como está diciendo Beatriz, es una experiencia personal. El tema de la comodidad siempre ha sido un problema para mí corriendo y de alguna manera identifiqué que no era solo mío, que era más general y traté con el conocimiento de esa estrería como de solucionarlo y pues ha funcionado muy bien. Entonces ahí fue que me di cuenta que sí había como de pronto una necesidad de desarrollar esas prendas más cómodas. ¿Qué no veías en las otras prendas que tú dijiste esto lo necesito porque a la hora de dar un paso largo no me lo permite, por ejemplo? Es un tema que ahorita está hablando con los modelos que realmente son unos corredores expertos de todo lo que pasa cuando corres y de la sensación que tienes con unas prendas y con otras o el roce que cómo te afecta eso en una carrera. Entonces empecé como a pensar más en eso, o sea, de repente qué prenda necesitaría si vas a hacer una distancia específica, ¿cierto? Ahí estamos viendo unas imágenes en pantalla, Jorge, y si quieres las podemos comentar porque me parece muy interesante este paso que tú das en tu devenir profesional y es que tú eres sastre, mencionaste la sastrería, diseñador especializado en sastrería masculina. Seguro han oído hablar muchísimo de Orozco Clothing cuando hablamos de moda masculina, de una pasarela en Colombia Moda, de la pasarela épica de la Alcaldía de Medellín, pero también seguramente cuando hablamos de ese talento especial y ahora te estamos viendo en este diseño deportivo. Exacto. Pues realmente estas imágenes son como la primera campaña que quisimos hacer, demostrar ese corredor como con mucho estilo, que es lo que pues me ha caracterizado en esta carrera de diseñador que he tenido, ¿cierto? Siempre como en los hombres muy estilizados. Y pues quise mezclar eso, quise pues traer esa pasión mía como el styling de la moda con el correr. Fue trabajar otro tipo de materiales absolutamente distintos porque cuando diseñas sastrería masculina lo has hecho de manera excelsa con el denim o cuando haces los trajes de novios también y ahora llegaste a otro tipo de materiales en el que necesitas que exista un elemento funcional muy importante. Sí, estas telas son desarrollos deportivos de alta tecnología que son desarrollados por una empresa que se llama Jersey Techs aquí en Medellín. Pues realmente son pues importados, pero sí, tienen todo ese desarrollo y pues hay que pensar mucho en eso, qué tipo de tela de acuerdo como a la necesidad. Esto que estamos viendo acá es una prenda desarrollada para distancias largas, tiene un interior que tiene un protector pues y está pensado para que no tenga ningún tipo de roce. La camisilla es ultra liviana, pues se seca a una velocidad impresionante y bueno, son prendas súper cómodas. El cuello también es desarrollado en el mismo material y permite pues la respiración completamente si pues lo necesitas corriendo. Hablemos de esa prenda en específico, el cuello, porque esa indumentaria que pocos digamos decimos es útil, ¿para qué la usamos? Y obviamente la estás viendo también como una opción de tapabocas. Sí, exacto, para correr funciona de tapabocas, es una prenda muy versátil como estás pues mencionando. Puede servir de balaca, puede servir de cuello, hay gente que también la utiliza en la mano y se la dobla porque para el sudor pues también funciona muy bien. En países pues la utilizan mucho también como por el tema de la contaminación. Porque veo un detalle especial y quisiera que la cámara lo va a tomar ahí y es un corte lateral en el short que permite que se abra mientras la persona va corriendo haciendo la salvedad además de que quienes nos están acompañando como modelos son corredores, o sea que ya pasó la exigente prueba de ellos. Exacto, y más que son corredores pues más o menos esta ropa que tienen ellos es ropa de ellos para correr, ellos simplemente más que corredores son compradores de la marca. Entonces han usado la marca y pues tienen eso que vos estás mencionando, ese tipo de diseño se llama mariposa, esa mariposa es una pantaloneta muy usada en las competencias de larga distancia. Sí. Aquí la quisimos como renovar un poquito, ponerle estos motivos pues que tenemos en los antifluidos, que fue también, pues ahí te contesto un poco la pregunta Luisa, yo no veo esto muy en el mercado colombiano, o sea para yo encontrar una propuesta un poquito lanzada en el deportivo, me cuesta, o sea no la encontré muy fácil, entonces creo que esto se adapta muy bien. Hay unas prendas que también son unisex, pues que podemos ver pues la modelo tiene una, esa camiseta es unisex. Y veo también que son personalizadas, porque el modelo acaba de salir y le veo el nombre por detrás que decía George. Exacto, son personalizadas y pues se pueden personalizar de varias maneras, con reflectivo, con el nombre, con alguna palabra pues que también nosotros las tenemos, porque todo esto empezó con mi experiencia y yo haciéndome mis camisetas para las carreras, con mensajes que quería que la gente leyera cuando yo estaba corriendo, entonces amor, fuerza, cree, corre, entonces esto se empezó a volver como pues algo muy importante y la gente ya entonces nos las pide con las palabras. Jorge, ¿cómo fue esta experiencia que si no me equivoco nació en tiempos de pandemia? ¿Cómo vivir esa experiencia personal, lo que te da a ti el ser corredor, a tu espíritu y convertirla en otro segmento de tu negocio? ¿Cómo fue vivirlo además en este año? Pues yo paradójicamente ya había pensado en esto antes, o sea yo ya tenía esta idea en mi cabeza hace digamos un año y medio y venía desarrollándola con la actividad, o sea con carreras y cosas que me iban pasando, pues iba haciendo como unos desarrollos de prendas, ¿qué pasó este año? Que como cambió de pronto la dinámica del negocio, entonces tenía unos espacios donde pudimos desarrollar estas prendas y pues no solo desarrollarlas, sino ponerles como ese toque, estilo pues de confección tan importante que es la ropa deportiva, porque realmente sí, yo soy un sastre, pero entre la sastrería y la ropa deportiva hay un campo muy grande, ¿cierto? ¿Cómo hiciste esa investigación? Porque es que además que cuando se hace deporte el sudor y vienen un montón de cosas que nosotros decimos, pues las personas que de pronto no han sido deportistas no las tienen muy en cuenta y decimos, no, pues cualquier camiseta de algodón me puede funcionar, pero realmente se necesita una indumentaria precisa para uno sentirse cómodo. Sí, exactamente, pues ahí tocaste un tema muy clave y es por ejemplo el algodón, el algodón es un material que es muy bueno para las t-shirts y para la ropa que uno se pone en general, pero realmente para hacer ejercicio es muy complicado, es un material que no se seca rápido, que huele, que es húmedo, pues cierto, entonces... Además es incómodo cuando uno se ve en el espejo todo sudado con las manchas, como en la ropa. Hay una cosa muy particular de esta historia y es que yo en la universidad bolivariano hice un semestre de ropa deportiva y pues me pareció la locura y aprendí un montón, pues de hecho desarrollé una línea deportiva sin saber pues qué en el futuro iba a ser para corredores, pero ahí fue de pronto como la base del conocimiento, cierto, como ya entender un poquito el mundo del deportivo y pues el tipo de materiales que se deben usar, la silueta, la exigencia pues que de pronto tenían. Resulta fascinante Jorge mirar como este recorrido tuyo y mirar como también se le da otro matiz al negocio en estos tiempos, ya para finalizar me gustaría saber cómo lo recibieron corredores como los dos modelos que nos acaban de acompañar, cómo recibieron esta experiencia de indumentaria que tú les propusiste a través de Orozco Clothing. Pues ha sido muy aceptado y pues estamos pues creciendo, de una vez pues aprovecho el momento para invitarlos a que se metan a la página nueva que es Orozco.com.co y vean la promoción de la ropa deportiva que vamos a tener, tenemos un código de descuento que es correr 2720 y si lo quieren usar este fin de semana les va a servir para un descuento del Black Friday. Jorge gracias por acompañarnos, maravilloso que les regales a todos los televidentes de Vitrina Trendy, ese descuento. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, espero volverla a saber pronto. Claro que sí, que así sea y mucha, mucha suerte y gracias a ti además por inspirarnos a correr, a cuidar nuestro cuerpo que es tan importante en estos tiempos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!